Susana Soriano realizó un recital en Complejo Alhambra en donde el nombre de este recital fue Calima hablando sobre florecimiento espiritual y la verdad que engalanó con tangos, boleros y la participación de Cecilia Moya, su hija, esta familia de artistas y Virginia Moya que también a través de la danza fue parte de los cuadros que realizó Susana en Calima que fue el nombre del espectáculo. ¿Qué te parece si vamos a ver un poco de las imágenes de lo que fue este espectáculo en Complejo Alhambra? Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad y la actitud de identidad más definida Es al de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir Merecer la vida no es por sufrir, no nos da derecho a presumir Merecer la vida no es por sufrir, no nos da derecho a presumir En la iglesia Sigue la iglesia Sigue la iglesia